Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Y como recordarán, ya les dije, no estoy en mi casa, voy a contarles un poquillo más al respecto, ok Esto en lo que estoy es un Airbnb, es un departamento que he alquilado en la playa ¿Por qué? Te preguntarás si en este momento Perú está en cuarentena Porque en este momento, eso de lo que les hablé en los últimos días de diciembre Que finalmente estaba emprendiendo el proyecto de hacer un estudio propiamente dicho de grabación para el dios de los autos Finalmente se ha concretado, en este momento están haciendo eso en mi casa Están armándome un estudio de grabación de la santa madre Princesitas y por la coyuntura del COVID-19, lo que menos queremos con mi familia es tener que compartir el mismo ambiente con obreros de construcción Entonces básicamente por eso hemos alquilado este maravilloso espacio al sur de Lima Ahora, antes de pasar a lo que vamos a hablar hoy, quiero enseñarles que voy a cocinar mi especialidad señoritas Que consiste en tallarines con salsa roja empacada al vacío Excelente, soy un chef ¡Listo! De hecho esto y sin más preámbulos, lo que tenemos que hablar hoy es un tema bastante interesante caballeros Y es que los coreanos, dice ese Hyundai Kia, están a punto de alcanzar a los japoneses La pelea entre Japón y Corea se está poniendo sumamente interesante Automotive News ha publicado el cuadro que estamos viendo en pantalla en este momento Sobre las ventas en enero de vehículos livianos en Estados Unidos Recordemos que Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, ¿ok? Estamos hablando del mercado con mayor volumen de ventas Entonces Estados Unidos es un referente de lo que va a ocurrir en otros mercados Siendo nosotros personas que viven en América, en general latinoamericanos Nos importa más que a nadie lo que pase en Estados Unidos Las modas de venta de lo que sea que ocurren en Estados Unidos luego se replican en Latinoamérica Así que muy probablemente esto es reflejo de lo que va a empezar a cambiar en países latinoamericanos Como México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, ¿ok? Primero que nada tenemos que mencionar que los grandes peces gordos Como por ejemplo Nissan, Mitsubishi, Honda, están mal No está yéndoles tan bien En especial Nissan y Mitsubishi Nissan y Mitsubishi de hecho ni siquiera figura en este cuadro de Automotive News Eso quiere decir que muy probablemente no han querido enviar sus cifras de ventas A uno de los medios especializados más grandes del mundo Y eso tiene que ser definitivamente Porque están vendiendo hasta las patas en Estados Unidos, ¿ok? Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo Tengo miedo Porque ya conocemos a los fabricantes de autos nuevos Siempre que las ventas van bien, así suban un 1% Se están reventando cohetes con... Ay, cortón casi la... Cohetes con bombos y platillos en todas sus redes sociales, ¿ok? En el caso de Mitsubishi y Nissan ni siquiera figuran Eso quiere decir que está muy mal Ahora hablamos de Honda Honda ha caído en 9.4% en ventas en comparación a 2020 2020 es el año de la hecatombia automotriz El año en el que todo se fue a la mierda Que en 2021 sigan cayendo a pesar de que muchas economías ya se están reactivando desde hace meses Eso no está nada bonito, princesitas Honda ha caído específicamente en un 9.4% Teniendo ventas de prácticamente 10.000 vehículos menos vendidos en Estados Unidos En comparación a enero 2020, ¿ok? Pero recordemos, enero del año 2020 Aún el mundo no estaba sumido en la pandemia Así que definitivamente tan malo esta caída no va a ser El que sí me preocupa bastante es Nissan y Mitsubishi Hablemos de Toyota Toyota sorprende Porque Toyota es esa marca genérica que todo el mundo compra cada vez más todos los años Pero este año, en comparación al año anterior, solamente ha crecido en 0.2% Vendiendo prácticamente 146.000 vehículos en Estados Unidos Pero, pero, hablemos de los coreanos ¿Dónde están Hyundai y Kia? La marca Hyundai como autos, o sea, Hyundai Motor America Hyundai ha crecido en 4.7% en comparación al año anterior Esto en parte se lo vamos a atribuir a la introducción de N, la marca deportiva Hyundai Pero definitivamente el grueso es la introducción de la Hyundai Palisade Que está siendo un best seller en el mercado estadounidense Muy probablemente llegando a todos los mercados latinoamericanos durante este año Porque claro, ha sido un éxito en todos los países en donde se ha introducido Además, la nueva Santa Fe también está vendiendo como pan caliente No solamente en Estados Unidos, sino en la gran mayoría de mercados en donde se ha introducido Pero Hyundai, si crees que Hyundai está bien, es porque no has visto a Kia Kia es una locura Kia, sabemos, es la marca generalista por excelencia del grupo Hyundai-Kia 11.4% de crecimiento Bu-ya-ka-sha Hyundai-Kia definitivamente se las trae Y esto nos va a dejar un reflejo bastante, bastante interesante De qué es, qué es lo que se viene en el futuro Para esta rivalidad que hay entre los japoneses y los coreanos, ¿no? Porque, piénsalo por un segundo Yo soy Toyota y veo que Kia cada vez crece y crece y crece más O sea, miren, ah, miren la diferencia Obviamente el porcentaje de crecimiento no quiere decir que hayan vendido más Simplemente quiere decir que han vendido más en comparación al año anterior O sea, Toyota ha vendido prácticamente tres veces más autos que Kia en Estados Unidos Durante enero del año 2021 A pesar de que no ha crecido nada en comparación al año anterior Cosa que Kia sí Pero los números no mienten y la tendencia va así Mes a mes vemos como Hyundai y Kia se elevan en 9, 10, 11, 12% en ventas En cambio, Toyota, Honda, Nissan, si no caen, suben 0.1% a lo mucho ¿No saben cuánto he sacrificado? Esto quiere decir que claramente en cualquier momento Yo diría que para hablando del año 2023 Si las cosas siguen así Hyundai y Kia van a estar alcanzando en ventas Al monstruo máximo de la industria automotriz que es Toyota Y eso definitivamente va a cambiar totalmente el panorama mundial del mundo motor Es interesantísimo Porque las ventas que suben en Kia y suben en Hyundai Dejan de darse en otra marca Lo que quiere decir que otras marcas van a empezar a caer ¿Quiénes van a ser esas marcas? La proyección dice que una de esas marcas claramente es Honda No me quiero oír, señor, por favor Ahora, en esta lista también podemos destacar Como Mazda ha crecido en casi un 7% en comparación a enero del año pasado Pero Mazda es una marca de muy bajo volumen Ha pasado de vender 23.000 a vender 25.000 autos Es muy, muy poca cantidad Pero también representa un crecimiento interesante Pero definitivamente la que se roba el show Es la marca de lujo del grupo Hyundai Kia Estamos hablando de Genesis Un crecimiento del 101% en comparación al año anterior Esto tiene nombre y apellido, obviamente Se trata de que Genesis ha introducido SUVs por primera vez en su historia A su línea de producción Y a 90 solamente sedanes, señoritas Sabemos que es lo que está de moda Es lo que la gente quiere Entonces, si sigue creciendo así Genesis Que no te quepa duda Que pronto va a poder estar alcanzando las cifras Por ejemplo, de Acura Que rondan las 9.000 unidades Al Nissan no haber compartido datos Infinity, obviamente una vez que se cargue en Acura También va a estar en el lote Y Lexus, que ronda las 19.000 unidades No suena tan lejos para una marca en crecimiento Como Genesis Así que allá Ya hay con los coreanos nuevamente Punto aparte, ¿ok? Volvo Volvo Carls, Estados Unidos ¿Cuál es esta situación? Todo el mundo está hablando del crecimiento de Volvo En toda clase de sitio de noticias automotrices Justamente por este mismo cuadro de Automotive News Que nos muestra que Volvo ha crecido en 32% Con respecto al año anterior, ¿ok? Esto es bastante interesante Porque justamente para fines del año 2020 Volvo estaba presentando también En muchos medios especializados Este problema que aparentemente lo había metido Dentro de las marcas menos confiables del 2020 Aparentemente muchos problemas de recall Hacían que vehículos como la XC60 y XC90 Sus caballitos de batalla Estén saliendo con aparentes problemas técnicos Y muchos canales de YouTube Muchos medios de prensa especializados Los han estado apuntando A pesar de eso, Volvo Carls No ha dejado de crecer Eso también es bastante interesante A eso se le llama estrategia Es bastante común y bastante natural Que una marca que la gente empieza a percibir Como algo defectuoso Caiga en ventas A Volvo le está pasando todo lo contrario Sería interesante haber tenido acceso A los números de otras marcas premiums Como Mercedes, BMW, Audi, por ejemplo Quizá podríamos hacer una pequeña investigación Como para comparar su crecimiento en otro video Sobre todo porque Volvo ya De 6.000 a 8.000 unidades Eso no le hace ni cosquillas A BMW, a Mercedes o a Audi Pero también es otra marca Que podría estarse acercando al rey Lexus Que viene a ser este rey entre comillas De las marcas premium alternativas O sea, marcas premium Que no sean ninguno De los tres alemanes previamente mencionadas Dicho esto ¿Por qué no me dejas en los comentarios Princesita? ¿Tú qué piensas que se viene para el futuro? Yo lo que creo Es que en los próximos años Si las cosas siguen así Sobre todo Kia Se va a estar convirtiendo En el nuevo líder del mercado Y si Kia logra pasar a Toyota En Estados Unidos Que es muy difícil Pero puede pasar Estamos hablando De que el mundo entero Va a cambiar Porque eso quiere decir Que Kia va a vender Miles de millones de dólares Entonces se va a empezar A meter en otras industrias El grupo Hyundai Kia Obviamente Hyundai Va a estar casi casi A la par en ventas Entonces imagínate Que el mismo grupo automotriz Tenga dos de las marcas Generalistas más grandes del mundo Se va a convertir en un monstruo Nunca antes visto Ese es el futuro Que podría esperar la Hyundai Kia Quizá el futuro eléctrico Y autónomo No va a llevar un logo De Toyota al frente Sino más bien Una bandera de Corea Déjame tu opinión En los comentarios Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Síganme también en Instagram Como el dios de los autos oficial Y en Facebook Y en TikTok Como el dios de los autos Ahí debí haber dicho Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Pero ya lo dije antes Así que sería estúpido repetirlo Así que solamente Chúpeme los huevos Chao Chau 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 Chau